Yo, yo, esto es Dombra, así es, sin señales, Donner Style, RZ Beats, ajá, yo. Yo, yo, peco las señales, para que se asoales, quieren cambiar tu destino en juntas laterales, te quiero aproximar para cualquier camino diferente que no hay que permitir, los ideales tales, como caja de menciales, que son vitales, presenciales, para el tesoro de mi vida, así que sale, dale, cultivo un buen momento pa' tomar señal en la red de la unidad. La lesión de vida diversifica la realidad vivida, visualiza divinidades, creativas, mentes fundidas, no dan señales de vida, yo, que necesita prendir el fuego que le prende el alma y siga, diciendo que hay profetas que iluminan, y las minas con la idea creativas y bajas con tu barriga, te animas a sentir cosas que ni te imaginas, aparecen rimas que ni yo sabía. Toda la miente, que sigue conecta, que sube la muerte, de los de cabeza, que hubiera su fiesta, que piensa y falta, que encierra la puerta, la puerta que no está, demasiado brilla para salir a la libertad, así lo cuenta la debilidad, el contento que está a gusto, soy como un equipo roto, y así el resto es distinto, no tenemos señales, este es nuestro recinto perfecto, señales de humo, que llegan a mi mente en el momento oportuno, autopsicoanálisis de amor, mi conjuro, que me deja sin señas, derribando los muros, perdiéndome a volar, señales de humo, que llegan a tu mente en el momento oportuno, autocultivo de respeto, este conjuro, que te deja volar una fruta para disfrutar y quedarse sin señales, pero sin señas, es una realidad, desde el mirar de los coches, mi propia identidad, me quedo sin señal, con pantalla negra, oscuro, reflejando los muros del tipo que no supone, no quedo sin señal, que eran señales vitales, cargando el pie de detalles, si no crees que yo me quedo sin señal, con pantalla negra, oscuro, reflejando los muros del tipo que no supone, no doy señal, el tiempo se apagó, con esa información que se tragó, la tuya, la mía, del otro y no del mismo otro, porque quienes somos uno, somos nada, somos uno, pero somos como tú, no me señales, enséñame señor, el rebaño ya me mira raro, porque tengo yo otro color, mi gestos, mi mica, mi escritura fraide, vienen sin señal, pues no vengo para darle, aquí ya digital, le hice una señal análoga, oiga, oiga, que es en señal, nadie te contesta, estás privada, de toda comunicación, esa es la real, incómoda, me quedo sin señal, pero puedo sincerar, es fácil y mi realidad, es preciso estar, con el punto exacto, a continuar, dentro de la realidad, bien rápida, me da lo que necesito, me quedo sin señal, es una realidad, necesidad de buscar, mi propia identidad, me quedo sin señal, con pantalla negra, oscuro, reflejando los muros del tipo que no supone, no quedo sin señal, quiero enseñar, es vital, para que tu rinque te desayas, si no crees que yo me quedo sin señal, con pantalla negra, oscuro, reflejando el muros del tipo que no supone, yo, me quedo sin señal, eso es Dombra, me quedo sin señal, me quedo sin señal, me quedo sin señal, me quedo sin señal, Dombra, sí, sin señal. Ah, ah.